La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, que son cavidades llenas de aire en los huesos del cráneo alrededor de la nariz, los ojos y las mejillas. Esta inflamación puede ser causada por infecciones virales o bacterianas, alergias u otros factores irritantes. Los síntomas comunes incluyen congestión nasal, secreción nasal, dolor facial y presión en la cabeza. Para evitar la congestión matutina asociada con la sinusitis, puede seguir estos consejos. Hidratación Beber suficiente agua ayuda a mantener las membranas mucosas hidratadas, facilitando la eliminación de mucosidad y aliviando la congestión. Duchas de vapor Respirar vapor caliente puede ayudar a abrir los conductos nasales y reducir la congestión. Puedes tomar una ducha caliente o inhalar vapor sobre un recipiente con agua caliente. Lavado nasal con solución salina Utilizar una solución salina para irrigar las fosas nasales ayuda a eliminar la mucosidad y reducir la inflamación, aliviando la congestión. Elevar la cabeza al dormir, usar almohadas adicionales o elevar la cabecera de la cama puede ayudar a drenar las mucosidades y reducir la congestión. Durante la noche Evitar irritantes Evitar el humo de tabaco y otros irritantes ambientales puede contribuir a reducir la inflamación y la congestión. Recuerda que estos consejos pueden proporcionar alivio temporal, pero es importante consultar a un profesional de la salud si experimenta síntomas persistentes o graves de sinusitis.